qué tal amigos soy alex este es mi primer vídeo para youtube les vengo a enseñar cómo preparar una reta para al azar el material que vamos a ocupar un encendedor un poco de hilo puede ser de esta fresura un poco más delgado una navaja y lo principal una reta el siguiente paso vamos a cortar en un pedazo de hilo aquí depende de cada persona porque vamos a empezar a desiglar un poco la reta pero a mí siempre me ha gustado dejarla como una cuarta y aquí le damos un pequeño nudo para que sepamos a qué distancia hasta dónde vamos a llegar para saber hasta dónde vamos a desiglar y ya lo más aseguramos con otras vueltas y ya ya que apliquemos el nudo este si gustan queda un poco desagradante y lo pueden cortar para que cuando hagan el nudo de piña que ahorita realizaremos este no les moleste y a continuación pues vamos a empezar a desiglar un poco el mecate yo les recomiendo que uno por uno para que no se deshagan completamente en la punta ya que esté el primero lo vamos a quemar esto lo hacemos para que no se des deshile y ya con mucho cuidado aplanar para que ya no quede una punta y nada sobrando y así este mismo paso lo vamos a repetir en todas las puntas y ahorita se los muestro como como queda cuando ya están todas las puntas así queda el proceso después de quemarle todas las puntas verán que quedan un poco duras y al siguiente paso ya para hacer el nudo de piña para que podamos hacer después la gasa va de esta forma separan las cuatro puntas las ponen hacia abajo para que se les haga más fácil comenzar ya que están así una va a ir por abajo y la otra por arriba y la otra por arriba y por abajo y la última entra por abajo y así le va a quedar como como un cuadrito y aquí cada punta la van a ir jalando poco a poco ese es el paso y para el siguiente paso cada punta aquí no lo voy a jalar tanto para que vean como va el proceso pero si les gusta ustedes lo pueden jalar para el siguiente paso cada punta la vamos a pasar por abajo y que salga por el medio pero por arriba de cada lado aquí este va a ser nuestro separador de todas cuando encuentre en esta punta en la siguiente hueco ahí lo van a entrar vamos a decir paso por aquí y salgo por arriba le va una y así le van a hacer a todas si busco la siguiente punta encuentro el hueco y salgo por arriba y con las otras dos que faltan también con la punta algo por el medio en la siguiente igual y así más o menos ya va quedando agarrando un poco de forma el nudo de piña siguiente paso vamos a empezar a estirar todo todo todas las puntas una por una pero les recomiendo que poco a poquito porque si jalan toda una fuerte este se va apretando el nudo pero que va quedando un poco más sueco entonces uno por uno y ya con este dedo le vas haciendo forma una por una con el dedo le vas haciendo un poco de forma se está apretando ajalando y cada vez pues un poco más fuerza para que vaya quedando en el nudo para que se le haga más fácil el proceso de apretar el nudo les recomiendo que consigan unas pinzas y aquí con las pinzas después amarras y una por una igual jalándolas y como a un principio les dije cada vez un poquito a poquito para que todo vaya se vayan apretando al mismo tiempo y ya al final apretan todas hasta donde se pueda para que ya el nudo no se deshaga y ya igual con la pinza los podemos apoyar para hacer la forma que quede un poquito aplanado y así más o menos se vería el nudo ya casi por finalizar seguiremos el otro paso tendremos que conseguir un poco de hilo pero si tienen de preferencia un hilo más delgado que este será más fácil y mejor lo enrollaremos lo más bajito que se pueda igual el nudo que se les haga más fácil lo hacen y aseguramos otro pues ya que queda amarrado el siguiente paso es cortarlo ahora sí que lo más cerca que se pueda para después quemarlo y quedarlo más plano siempre con cuidado porque está muy caliente y luego es plástico y se puede pegar los dedos y así más o menos queda el nudo y ahorita realizaremos la gaza y ya aquí si gustan el pedacito de hilo que le amarramos pues se lo podemos cortar y la gaza para hacerla se toma en la mano y pone dan una vuelta lo pasan por arriba y por donde queda el círculo entra dan vuelta y queda otro círculo lo pasan y aseguran de apretar y aquí depende de la persona si le gusta la gaza más grande o más pequeña para mí lo personal más o menos en esta medida y aquí es un dato no sé si sepan muchos o no depende de qué lado laces si eres derecho asegurar que siempre quede el nudo del lado derecho si eres el izquierdo lo haces al contrario para que cuando esto no te estorbe para lazar para que no roce con el otro pedazo de riata y así más o menos queda la gaza y no más de apretar ya que acabamos de hacer la gaza será el siguiente proceso aquí le hacemos otro nudo pero lo vamos a desislar como unos 10 centímetros igual con apoyo del hilo marcamos hasta donde como aquí un tanto 10 centímetros 10 o 8 centímetros depende igual aplicamos a cualquier nudo que se le haga más fácil apartamos igual desislamos y aquí no importa aquí no es necesario quemar la punta porque no se lleva para hacer este nudo desislamos todo igual hasta que llegue tope igual así abajo para que sea más fácil ya que estamos en esta posición vamos a agarrar un poco de hilo de cada punta agarramos un tanto así de cada punta igual hasta donde se pueda lo más bajo que se pueda agarrar un poco de hilo 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 Ya que le cortamos el sedante le vamos a cortar las puntas igual, donde amarramos y le cortamos igual lo más cercano que se pueda y ahora viene el proceso de quemarlo. Ya más o menos están todas, lo que hacemos con una mano es estirarlo acá, ya que estén aquí con las mismas manos, como que se van a entrelazar una entre las otras. Y ya pues queda todo unido y con el amarro que le hicimos ya no se va a deshilar y esto lo podemos cortar pero con cuidado porque si no rompemos el mecate y aquí podemos ver que ya no se va a deshilar, aunque lo jale no se deshilar porque le quitamos un pedacito a cada punta y si ven que se hace más ancho aquí igual lo hacemos y ya queda. Y este es el proceso porque se lo hacemos porque cuando lazas y le das vuelta a la montura o vuelta a un tronco o un palo, esto hace que no se vaya a enredar porque si le aplicamos el mismo nudo de aquí puede llegar hasta ser peligroso. Esto hasta se puede enredar en tus manos o en otro lado o incluso hasta se puede llegar a aburcar a un animal que estés lanzando y ya con esto no se enreda. Y así queda el proceso finalizado con su gasa y su nudo ya lista para lanzar. Gracias por ver el video y una disculpa porque es el primer video que hago, un poco nervioso y todo, espero que les guste. Suscríbanse, leenle like y comente. Gracias. Gracias.